Y de alguna manera lo que tenemos que desarrollar son líneas de trabajo que sean drásticas, que impidan que lleguemos a situaciones como las que se están dando en otras comunidades autónomas. No existe claramente una transmisión intracomunitaria en la provincia de Gran Canaria, hemos estado, afortunadamente sabemos la fuente de infección que tienen todos los casos, hemos podido también hacer por tanto una correcta trazabilidad en los mismos y esto nos deja una situación razonable. Pero teniendo en cuenta la expansión que está teniendo el coronavirus, vamos a seguir conviviendo con casos y cada vez va a haber menos casos. Lo ideal es que gracias a que se han tomado medidas drásticas, este número de casos comience a descender en un futuro no muy lejano. Sí, yo creo que son las que había que tomar, son absolutamente necesarias. Es cierto que estamos hablando de un problema de salud que desde un punto de vista estrictamente sobre el ámbito de la salud, significa lo siguiente, que el 80% según los estudios que se han realizado en China de las personas que resultan infectadas, no van a tener sino un cuadro muy leve caracterizado por fibra alta, tos y dificultad para respirar. Y algunos de esos infectados, algunos de esos positivos, ni siquiera van a tener síntomas. Pero es verdad que hay un porcentaje pequeño de los casos, fundamentalmente personas de edad avanzada o personas que tengan alguna enfermedad de base, que sí que pueden tener complicaciones y sí que pueden tener, incluso con ocasiones lamentables, fallecer como consecuencia de esta enfermedad. Es un porcentaje que es el que es, que no es muy amplio, tiene una detallidad razonablemente baja, pero aún así serían elementos que se incorporarían al resto de patologías que ya tenemos en nuestra tierra, con lo cual se podría llegar a colapsar la atención sanitaria y es algo, lógicamente, que tenemos que controlar desde esta perspectiva. Y repito, aunque no estamos en una fase tan expansiva de casos como la que tienen en otras comunidades autónomas, hay que tomar estas medidas precisamente para eso, para no llegar a esa fase como la que están desarrollándose en comunidades autónomas como la de Madrid, en el País Vasco, concretamente en Vitoria o en La Bastida. Hay que tomar medidas drásticas que corten, de alguna manera, la diseminación de este microorganismo. Volviendo a repetir que su impacto en la clínica es el que es. No hay que generar una tensión o no tiene por qué generar alarma o pánico este problema que viene vehiculizado a través del COVID-19, pero lógicamente requiere una dinámica activa por parte de los profesionales sanitarios.